Judith Reca Barren en el bloque que sigue a continuación nos habla sobre la importancia que tiene el preparar psicológicamente a un paciente que está por someterse a una cirugía bariátrica. En el tema de la obesidad y el sobrepeso hay una solución que tiene muchas incógnitas y que sería interesante que abordemos en este momento. ¿Qué es la posibilidad de la cirugía bariátrica? La gente piensa que la cirugía bariátrica es la solución para aquellas cuestiones que por ahí no ha podido superar en relación al sobrepeso y cuando la obesidad trae otro tipo de trastornos que son muy pesados y de los que hemos hablado en algún momento, que tienen que ver con temas de tiroides, de síndrome poliquístico, barico y una cantidad de cosas que quizás sería interesante que en otro momento ahondemos, pero que realmente las hemos tocado en alguno de los programas. En ese sentido, la cirugía es posible después de que muchos de los procesos que uno ha intentado abordar en un tratamiento para la obesidad y el sobrepeso han perdido la eficacia, no han dado los resultados esperados. En realidad la persona llega a un lugar de estancamiento en donde aún con toda la voluntad y los cambios de hábitos que ha intentado, no logra un resultado satisfactorio. Eso estamos hablando de cuando el sobrepeso llega a un nivel superior al 50-60% de lo que debiera pesar dentro de los parámetros normales. En Cuerpo y Salud hemos encarado el tema de la obesidad y el sobrepeso desde la alternativa del tratamiento a una enfermedad crónica como la obesidad, desde el abordaje psicológico, clínico médico, nutricional, endocrinológico. Sin embargo, hay un momento donde los pacientes llegan a una situación en donde aún bajando un porcentaje importante del peso, no pueden recuperar el peso que necesitan o llegar al peso ideal. En este caso nosotros podemos realizar un seguimiento, un acompañamiento para que la persona que desee realizar la cirugía bariátrica y esté dentro de los parámetros del sujeto que necesita ese tipo de tratamiento, lo acompañemos en función de que logre el objetivo de llegar bien a la cirugía. ¿Con esto qué quiere decir? Muchas veces nos aparecen pacientes con una obesidad mórbida que llega por debajo de los 150 kilos, más o menos. Entonces la posibilidad de adelgazar llega a un límite. En realidad la persona pone toda la voluntad, despacio va cambiando hábitos y costumbres en relación a la comida, pero muchas veces no es suficiente y se produce un efecto de meseta del que no puede salir. Entonces en ese caso tal vez es necesario realizar la cirugía. Eso obviamente lo va a evaluar el cirujano, el médico clínico, pero en este caso a mí me interesaría que lleguemos a dar algunos puntos en relación a lo que pasa psicológicamente con esta situación de la cirugía o de la intervención. El sujeto aparece a la consulta con la necesidad del pedido que hace el cirujano de un acompañamiento psicológico, pero en realidad no hay una demanda real, no viene convencido de que el aborde psicológico va a resultarle necesario. Entonces, muchas veces son muy negadores. Las personas vienen y te dicen yo me necesito operar y quiero ver a una psicóloga, pero porque el médico me lo pidió. Entonces en ese caso no hay una demanda real por parte de la persona, entonces no ve que haya nada que lo angustie, que lo lleve a la ansiedad. Entonces la idea justamente es hacer un psicodiagnóstico e intentar poner los puntos en por qué la persona llegó a la cantidad de kilos a los que ha llegado, porque no cualquiera llega a superar ampliamente lo que es el límite sostenible para que esté dentro de los parámetros normales y saludables. Entonces, ahí empezamos con el trabajito de poder llegar al convencimiento de que debe haber un cambio de hábitos rotundo, que eso lo debe hacer previamente al momento de la cirugía, ya que la cirugía requiere de que el cuerpo esté en óptimas condiciones clínicas y que tenga la capacidad de, en el postoperatorio, llegar a tener los hábitos suficientes para no tener dificultades. ¿Qué pasa cuando la persona se opera y no ha llegado a ese equilibrio, digamos, psicológico dentro de lo posible? Y muchas veces hacen boicot de esa misma cirugía y comen más de lo que deben. En ese caso aparecen problemas. Desde, digamos, problemas con la herida, problemas con el... que aparecen vómitos, que aparecen sensaciones desagradables en el cuerpo, le cuesta seguir las indicaciones del médico. Por eso la idea es que el acompañamiento psicológico sea previo y que pueda descubrir aquellas cuestiones que le han provocado un nivel de ansiedad importante para llegar a cómo se encuentra en este momento con la cuestión del peso. Vamos a dar un ejemplo puntual. En algún momento, una de las personas que concurrió a la terapia se sintió en la necesidad, aún habiendo bajado un buen porcentaje de kilos, con la idea de poder hacerse una cirugía. Hicimos un seguimiento que fue muy paulatino, desde lo nutricional, empezando con una dieta semilíquida y llegando a la dieta líquida, y poder soportar eso durante un lapso de tiempo de 15 a 20 días hasta el momento en que aparece real la intervención. Y luego, lo posterior, un acompañamiento también para que eso despacito y sin que la persona llegue a comer más de lo que corresponde, pueda asumir en su vida un nuevo cambio de hábito, ya que la cirugía hace algo que sea irreversible para la persona, que es de a partir de ahí va a tener que cuidarse y no puede llegar a los niveles de consumo de alimentos como los tenías con anterioridad. Entonces, fíjense que modificar esto lleva psicológicamente a un requerimiento muy exigente, porque si la persona cuando hacía dietas comunes, vamos a decir, dentro de lo normal, podía llegar a bajar de peso, pero había un estancamiento. Entonces, ahora va a tener que cambiar los hábitos necesariamente. Y para eso hay que revisar todo eso a nivel psicológico, encontrar lugares seguros, bajar el nivel de ansiedad. Muchos de los temas psicológicos tienen que ver con esto, con bajar la ansiedad, porque la ansiedad provoca un cuantum de gasto que lleva al estrés, que lleva al cansancio, que lleva al autoboycott, a tener paciencia para lograr resultados. Entonces, todo eso hay que elaborarlo previamente a la cirugía bariátrica. Entonces, es una solución importante la posibilidad de hacerse una cirugía. Sin embargo, sin el acompañamiento psicológico y de todo un equipo, que sea ya el médico clínico, la nutricionista, el endocrinólogo, es imposible y casi sería hasta, diría, dañino llegar a una cirugía sin todo ese acompañamiento.